¡Feliz! 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 Cuantas veces oramos despiertos en un amor que terminó en el silencio Las flores de mi jardín en invierno Flores serán porque tu amor fue sincero Te compré una condensión a mi alma Una sonrisa donde estoy sin palabras Y mirarme eres contigo en el cielo Y en mi voz que susurra en tus sueños Los amigos unirán en el tiempo Es un amor que será siempre eterno Y mirarme eres contigo en el cielo Y en mi voz que susurra en tus sueños En mi voz que serán los bares y el pecho Es un amor que será siempre eterno Fue el destino que nos separa Es el mismo que nos une en el alma De pena nunca pude ver tu mirada Tus sueños me fueron con él ¡Ese oiga el ritmo! ¡Vamos! ¡Este acción! Te compré una sola mirada Una sonrisa donde estoy sin palabras ¡Oh, Dios mío! ¡Este acción! Y en mi voz que susurra en tus sueños Es mi amor que espera siempre eterno